Música Hay un fenómeno en el desarrollo humano y es que el desarrollo humano es infinito y ese fenómeno del desarrollo humano siendo infinito nos pone en un contexto bien especial y es que no podemos parar, no podemos parar porque la mente es como un músculo si yo la dejo de entrenar se atrofia y lo que hacemos aquí es entrenar la mente y eso creo que se nos olvida a veces y en la economía tradicional se tiende mucho a olvidarse cuando uno se gradúa en una carrera cree que ya terminó y después hace un posgrado pero ya no estudia más sino que trabaja, trabaja, trabaja pero yo creo que no hay nada que, mejor dicho, en resumen educar la mente y entrenarnos en principios y valores debe ser para toda la vida es un hábito que debe ser tal cual como el deporte pero no deberíamos empezar tarde porque cuando arrancamos tarde podemos empezar a tener problemas y ya está comprobado que una persona que lee atrasa el fenómeno del Alzheimer por lo menos lo puede atrasar unos 5, 10 años, 20 años dependiendo de la cantidad que haya leído como una persona si caminó y trotó toda su vida e hizo deporte puede atrasar la diabetes, las enfermedades coronarias, puede atrasar el proceso o sea, hacer deporte es salud, física, leer es salud mental, educarse es salud mental y la gente espera a que nos pase cuando ya estemos viejitos o sea, cuando ya le dicen a uno, vea usted por qué no hace pues por lo menos lee, haga unos crucigramas, haga sudoco ya a los 60, 70 años uno ve a la gente haciendo esa vaina como intentando para entrenar su cerebro el problema es que ya arrancan muy tarde yo conozco personas cercanas que nunca hicieron deporte como en 30 años y ahorita están haciendo deporte ya esa vaina, ya el problema de la salud ahorita es por los 30 años que no hizo pero nosotros tenemos libre averdrío y podemos decidir hacerlo uno o lo otro entonces, el deporte, si ustedes me dijeron Andrés ¿qué sería complementario para nuestro proceso de éxito? yo les diría que el deporte hacer deporte previene el cáncer que es seguro de vida si la gente entendiera que si no hace deporte o sea, hacer deporte es un seguro contra el cáncer ah, que hay gente que a pesar de eso le da sí pero ¿cuántos porcentajes probabilidades previene? ¿cuántas probabilidades previene? y uno no es consciente de eso pero ya a los 60 años ya quiere empezar a hacerlo cuando ya las células se activaron cuando las células ya se activaron y mentalmente nos pasa lo mismo entonces este espacio está diseñado para nuestra salud mental ¿ya? y no deberíamos dejarlo hacer nunca leer, educarnos, escuchar información empoderante no deberíamos dejar de hacer nunca en la vida lo mismo en la salud física y lo mismo en la salud espiritual magnificar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu porque son un seguro de vida cada uno da una cosa diferente la salud espiritual da paz la salud mental da felicidad y la salud física pues da la salud física o sea, da la energía el bienestar el no enfermarse y uno debería todos los días sumar en eso pero hay una filosofía allá afuera en el mundo que dicen de algo me va a morir no importa pero usted eso lo dice ahorita que no le pasa nada pero imagínese uno quedar de los 60 a los 80 a los 90 años con una enfermedad hay gente que sus últimos 30 años son diabéticos inyectándose 30 años por malos hábitos mi papá le dio diabetes ahora a los 60 años y el man era de los que pensaba en ese estilo de vida hay que ser feliz ahora hay que ser feliz ahora mi papá le pasó un día mi papá tomaba Red Bull todas las noches porque mi papá le gusta la calle mi papá salía toda la noche de Madrid mi papá lleva 18 años 20 años de Madrid viviendo en Madrid y le gusta la rumba mucho entonces el hombre tomaba mucha Red Bull Red Bull Red Bull para aguantar la noche Red Bull Red Bull y en Madrid es como si como Las Vegas una ciudad que no duerme es muy cosmopolita visitada ese es uno de los países o sea una de las ciudades de España de más visitadas del mundo o sea Madrid es una capital turística en el mundo como Madrid París Nueva York Miami son ciudades que ya están en el top 10 de las ciudades más visitadas del mundo entonces Madrid nunca para entonces usted sale el lunes y encuentra parche usted sale martes parche mi papá le encantaba no le gustaba casi el trago pero si la calle Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull y a los 60 años un día iba caminando se quedó ciego para piso casi le da coma diabético 600 de azúcar lo llevan al hospital el man cuando despierta dice Dios mío ¿qué pasó? ni sabía ¿qué le ha pasado? totalmente alucinado eso alucina realmente pasa es un tema que pasa del azúcar al cerebro y el hombre queda ahí acostado y desde ahí diabético ¿ya? hábitos 60 años me toca 30 años con esa vuelta pero uno tiene el libro alberdrío ¿no? y entonces es importantísimo eso no, ese no es el tema pero nos sirve de introducción para entender la importancia y valorar esto esto nos va a prevenir muchas cosas incluso aquí pensamos en tomamos decisiones nos sirve para no sabemos ni siquiera cuánto guardamos nuestro banco de datos ¿no? y vamos a intentar conectarnos con ese punto del reconocimiento de algunos principios de éxito que son contundentes para el ser humano pero voy a sacar un resumen rápido de los puntos que tocamos solamente vamos a poner los puntos claves y desde ahí arrancamos vamos a arrancar desde ahí entonces hicimos unos puntos bien especiales y vamos a volverlos a hacer vamos a mirar acá al tablero un punto bien especial y hablamos arrancamos con un primer contexto que era ser por hacer ¿sí? igual tener ¿sí o no? una fórmula básica que todo individuo debe entender que si es en ser 10 pero en hacer es 1 esto va a dar 10 pero que si es 1 en ser y es 10 en hacer aquí le va a dar 10 que la única forma que un ser humano le pueda ir bien en la vida de manera integral es que en ser sea 10 y que en hacer sea 10 10 por 10 esta es una fórmula básica de éxito ¿qué es ser? ser tiene que ver con todo lo que es los aspectos de principios valores conciencia espíritu ¿sí? lo que soy yo como persona ¿qué es hacer? la profesión ¿listo? entonces esto puede cambiar y hablamos de algo muy especial dijimos esto es una constante y esto es una variable entonces todos los que estamos aquí tenemos que ser responsables tenemos que ser disciplinados tenemos que ser honestos tenemos que ser íntegros en eso estamos de acuerdo ¿cierto? así yo sea médico abogado tenga una carpintería tenga una ferretería tenga lo que tenga tenga una empresa de marketing digital sea músico o haga ocra independientemente de eso los valores ocra ¿está bien? los valores del éxito son los mismos para sembrar ocra tuvo que haber diligencia ¿si o no? tuvo que haber trabajo tuvo que haber unas acciones con respecto al trabajo tuvo que madrugar ¿ustedes tuvieron que madrugar? mire que uno diría no, no es lo mismo todos los valores son los mismos en cualquier profesión todos los todos los procesos de éxito lo que hay que ser es igual y lo que hay que hacer en todos los procesos del éxito lo que hay que ser es igual y lo que hay que hacer es la variable ¿qué hacemos aquí? ¿en qué nos entrenamos aquí? en lo que hay que ser para tener éxito no nos entrenamos en lo que hay que hacer porque yo no no podría explicar hacer algo específico para la ocra o algo específico para la carpintería o algo ¿cierto? entonces en eso no nos metemos nos metemos en el ser entonces hace ocho días vimos empezamos con esta fórmula y entendimos algo muy especial después de que entendimos esto hablamos de un concepto que es bien complejo con respecto al éxito pero vamos a intentar recuperarlo y es que en el hacer lo único que nos lleva al éxito son las acciones ¿qué es lo único que nos lleva al éxito? las acciones listo lo único que nos lleva al éxito a las acciones pero aquí viene un principio transformador a mí me ayudó muchísimo entender este principio y es que todas las acciones tienen emociones todas las acciones tienen emociones todas las acciones generan emociones y la gente deja de ser exitosa por no entender este principio o sea la gente pierde el éxito solo por no entender esto la gente pierde el éxito solo por no entender esto cada vez que alguien va a intentar ser exitoso y empieza a poner una acción las acciones generan emociones te puede dar miedo te puede dar pereza te puede dar frustración o sea ninguna acción pasa en plano si no no la haríamos claro si claro y esas hay que también identificarlas ¿cuál es el problema de las personas que están en el proceso del éxito? que no esperan eso ¿ya? y solo esperan las positivas la gente quisiera que cuando empieza a trabajar a montar un negocio no hubiera estrés la gente espera eso la gente espera de que todo sea color de rosa y al final empieza a montar el local pone las cosas y está feliz pero apenas lleva dos meses tres meses empieza a pasar algo la presión financiera hay un principio que lo publiqué hace poco y es la única forma que tú no tengas presión financiera es que no tengas finanzas mientras tú tengas finanzas siempre habrá presión financiera tener finanzas es que yo tenga una cuenta en un banco tengo una tarjeta tenga un crédito mire como es chistoso el ser humano para comprar el carro a crédito está feliz y el que sacó un crédito y está feliz por el carro a la cuota número tres odia el carro y odia la cuota es porque hay una inocencia en la perspectiva de la decisión en el tiempo o sea la persona no se percata de esos principios y como la mente es mucho más rápida que la conciencia la mente es mucho más rápida que la conciencia a pesar de que la conciencia es conciencia infinita es mucho más grande la mente es lo más inmediato que tú tienes la conciencia es más grande y es mucho más poderosa pero la mente es mucho más real para ti si yo te lo pudiera decir como un ser humano este es el cuerpo bueno lo hice como mal bueno si hagamos así un cuerpo muñeco este es el cuerpo y esto yo si lo percibo tóquese tóquese usted lo percibe ahora toque su mente porque uno cree menos mal me hicieron esto ¿no? porque ya está descubierto que la mente no es igual que el cerebro son dos cosas diferentes incluso la mente supera al cerebro la mente es la que le dice al cerebro funciones pero no es la misma entonces hay dibujitos que muestran por ahí en las redes ¿no los han visto? que después dicen que este es el como el espíritu o la energía ¿lo han visto? no tengo otro color para hacer el tercero no tengo otro color para hacer el tercero creo que aquí lo tengo un negro entonces mira más o menos dicen que es así ah se no funciona pero sí mejor porque es casi transparente entonces dicen que es así que este negrito se llama espíritu algunos le llaman aura no sé qué vaina ¿sí? ¿sí? el rojito es la parte mental energética emocional y este de adentro es el cuerpo pero uno sí percibe este ¿se entiende? lo primero que se manifiesta en una persona es lo que siente si la tocan es lo primero que se manifiesta en una persona ¿listo? pero después viene si yo la toco después hay un fenómeno también en el cerebro esto que cuando uno toca a la persona el cerebro también se se representa ¿ya? las emociones son muy complejas porque ellas se representan en la mente pero lo complejo es que yo no soy ellas y las personas actúan basadas en las emociones creyendo como una verdad absoluta y comunicarse hoy tenía una conversación con mi esposa interesante y es bien especial porque yo tengo los principios pero a pesar de que yo me sepa los principios sigo luchando contra las mismas cosas que lucha todo ser humano contra su mente contra su cuerpo contra sus emociones o sea voy a decirlo así ¿alguien sabe que enojarse es perder el tiempo? ¿alguien sabe que enojarse es perder el tiempo? ok ¿y se enojan? ah es lo que quiero decir es eso entonces ¿cuál es la batalla que tenemos nosotros? uno sabe que la pereza genera pobreza pero ¿nos da pereza? o sea que tú sepas el principio no quiere decir que lo puedas aplicar que no sea que estés que sea así que te no, no ni que era coherente que tú te puedas evitarlo en tu vida no o sea yo puedo saber que mentir es malo lo tengo clarísimo y uno puede llegar y mentir ¿por qué pasa ese fenómeno? ese fenómeno pasa porque yo me dejo llevar por algo que es más rápido que yo que es más inmediato que yo ¿se entiende? o sea mi cuerpo es más es más inmediato mi mente lo que sigue y después sigue mi conciencia mi espíritu sigue después entonces más o menos es hay gente que se enoja y como que no alcanza a llegar todavía allá y el enojo puede ser Tim y el madrazo en el carro ¿ya? pero más o menos a los minutos o horas ¿qué hay? cargo de conciencia porque va después la emoción es sanamente entonces conciencia las percibe las redirecciona puede a pesar de haber la emoción no caer en la trampa no actuar basada en la emoción entonces la conciencia está por encima de por encima de y uno claro a uno nunca le enseñaron eso y uno ¿cómo funciona en la vida? acción reacción ¿cierto? pensamiento decisión nosotros no nos dieron esa opción como una no nos enseñaron esa pausa esa posibilidad de yo poder decidir desde otro punto de vista de eso es lo que estamos intentando hablar entonces ahí es cuando aparece el fenómeno conciencia aplicada al éxito porque yo lo que te estoy diciendo es o sea porque si tú no controlas esto tú nunca podrías ser exitoso es copia es imposible ser exitoso sin controlar mis emociones es imposible imposible vámonos a la vida cotidiana yo monto un negocio estoy en un proyecto empresarial ¿qué pasa cuando uno se enoja? cuando uno está con un socio ya somos socios y usted y yo nos enojamos ¿qué es lo más común desde las emociones que uno decida? separemonos se acabó el negocio ya imagínate tú intentando ser exitoso pero no controlando tus emociones eso ya lo descubrió el mundo de ahí nace la llamada inteligencia emocional como base esencial para una persona tener éxito en lo que quiera en la vida eso no es nuevo esto es una realidad imagínate uno vuelve y monta otro negocio y vuelve y me enoje vuelve y lo cierro ahorita pensemos en otra emoción tiene la mejor idea del mundo pero le da miedo ¿la puede hacer? no tiene la mejor tiene el proyecto más grande de su vida al frente pero le da miedo sigo pensando en el ejemplo de mi hermano sino que mi hermano me va a cobrar derechos de autor pero mi hermano me ayudó muchísimo esa semana yo ayudé mucho a mi hermano y él me ayudó mucho a clarificar el concepto mi hermano acaba de montar un negocio que le está yendo muy bien y ese negocio le ha generado o sea él pasó de una escala de 5 a 25 en responsabilidad entonces eso le genera una presión pero le entró crisis existencial emocional fuerte o sea se logró llegar a un momento de choque voy a colocarlo digamoslo más o menos como parafraseando el concepto él trabajaba para una compañía como empleado tenía unas obligaciones básicas y en menos de un año pasa a ser dueño de una compañía ¿sí? que factura 5 veces lo que facturaba lo que facturaba como empleado pero la responsabilidad es 20 veces más grande de la de ser un empleado ¿listo? entonces la oportunidad es increíble uno le pregunta ¿y vas a estar ganando dinero? sí ¿y funciona? sí ¿y te está yendo bien? sí y entonces tengo miedo ¿por qué? es demasiado grande él ahorita hace todo lo que es un software para 8 clínicas en Colombia pero él antes era un empleado de un software ahora él hace el software para 8 clínicas lo que cambió fue el grado de responsabilidad aquí viene un concepto muy importante que ya lo hablamos hace 8 días y es que todas las acciones generan ¿qué? emociones ¿listo? pero aquí viene un fenómeno que es el que hablábamos hace 8 días los valores aquí viene algo especial oígame en esto los valores son la representación de acciones ¿qué quiere decir eso? él es disciplinado o yo digo que alguien es disciplinado ¿por qué? ¿yo por qué digo que alguien es disciplinado? porque hace las cosas o sea porque y yo lo estoy viendo él no me puede decir él es disciplinado y no hace nada ¿sí o no? él es responsable él es puntual ¿cierto? puntualidad es un valor ¿a qué le aplicó la puntualidad? ¿y eso qué es? una acción entonces los valores están ligados a las acciones los valores no son teoría los valores están ligados a las acciones o sea que también podemos decir que las acciones generan emociones y ahora vamos a decir el principio que lo vengo diciendo constantemente todos los valores a la hora de su aplicación generan emoción todos los valores a la hora de la aplicación generan emoción ¿se entiende? o sea si las acciones generan emociones los valores son aplicados a las acciones quiere decir que también los valores a la hora de aplicarlos generan emociones ¿se está comprendiendo? entonces mira lo que le pasa al ser humano quiere ser disciplinado pero le genera emoción la que sea la que sea no necesariamente pereza le puede dar frustración le puede dar como una uno de los valores le dan una cosa como porque uno sabe uno es como una y a eso es lo que le llamamos nosotros resistencia todos los valores nos generan una vaina pero uno se estresa o sea cuando Deepa Chopra dice que cuando hay conciencia pura los problemas desaparecen y es verdad ¿qué sería una conciencia pura? una conciencia pura es que yo siempre 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 todo lo haga desde la conciencia si yo hago todo desde la conciencia no habrían emociones nada no habría todo desde la conciencia pero eso si yo hago todo desde la conciencia es sino